Si estás cansado de que te aparezcan este tipo de anuncios en tu emulador BlueStack Quédate en este vídeo porque hoy te voy a enseñar a cómo tú los puedes desactivar Si tú últimamente has estado utilizando las últimas relaciones de BlueStack Te van a aparecer este tipo de anuncios Así que para desactivar estos anuncios tú te vas a tener que ir a los ajustes de nuestro emulador En este caso vamos a ir al apartado que dice preferencias Y aquí nosotros vamos a tener una acción muy pero muy explícita que nos dice ¿Quieres permitir que BlueStack muestre anuncios durante el juego? Si queremos desactivar los anuncios nosotros tenemos que obviamente desactivar esta opción de aquí Luego de eso nos va a aparecer esta ventana Aquí nos va a decir BlueStack que nosotros tengamos habilitados los anuncios En este caso pues lo vamos a deshabilitar Vamos a darle clic en este botón Y ya con esto nosotros tendríamos deshabilitados los anuncios Obviamente tienes que darle en el botón de guardar cambios Para que se guarden los cambios que acabamos de hacer Y listo gente con esto nosotros ya hemos eliminado los anuncios Como puedes ver ya no aparece ningún tipo de anuncio Espero que este simple tutorial te haya servido Si fue así no olvides que me puedes apoyar dejando un gran like También te invito a que te suscribas a mi canal Es totalmente gratis Esto sería prácticamente todo Yo me despido y espero verte en el próximo video de este canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!